Hola gente, como siempre cada cierto tiempo estaré publicando códigos por alguna de mis redes sociales. Solo quiero darle las gracias a Raul007X, tiene su canal así que por favor síganlo ya que gracias a él podré traer más seguido este tipo de temáticas. Les explico, luego de pasar a las 24 horas de haber publicado este video, estaré poniendo códigos en mi Twitter. Será uno cada media hora y son un total de 5. El método como siempre es de adivinanza por lo que en un dígito del código pondré un signo de interrogación y les pondré una pista en la publicación de si es un número o una letra lo que falta. Ya llevamos haciendo esto bastantes veces pero siempre sabían decirlo. Para que les avise cuando publique el código síganme y activen la campanita de Twitter. Como siempre por favor suscríbanse también con la campanita activada del canal si quieren más de esto. Les dejaré una meta de 200 likes porque la última vez rompimos la meta de 100 así que confíen ustedes. Al terminar de ver este video minutos después estaré en directo por Twitch así que pásense si quieren jugar un rato y nos vemos en el próximo video mi gente. Y suerte a todos, se me cuidan, chao.